De cacería en este juego la presa se come cruda Si te ahogas a ti mismo no salva a pedir ayuda El día a día no te arrojas sin censura Para que le buscas más si la realidad ya es dura Así que vuelve y recapitula Que tanto le celebras a lo que te estimula Atrapados en nosotros derrumbándose la cúpula Cada consecuencia del error se acumula No hay forma funcional al estar en deterioro Es la verdad la que al final aplasta cual meteoro Ni oro ni moral que cure el desengaño Que función tiene el color de la oveja si es del rebaño Cada que lo busque sin martirio Aunque no resuelves el hastío Pronto caes ante la falta de criterio Enjaulado el canario y no dice ni pío Son micros, cables, todo en una oración El ritmo, calle, cloacas en la versión Es un desconocido que se peló Pero en el pido un cochinero Entonces saben que fui yo Dímelo pro que me encuentro colegas del bloque No es lo que tengan sino todo lo que aporten Rompen y sentirá tanto caldo Somos agradecidos, no es un personaje andando La vida premia de muchas maneras, homie Yo soy feliz comiendo y cantándole a mis amores Mis depresiones son mis pasiones Y bajé del espacio para hacerlas en canciones Fuera de tiempo hay cosas impactantes Comprenderlas después es algo alucinante Y todos tenemos viajes aunque no sean astrales Yo no fui de vuelta a Marte Yo regresé a mi chante Yo regresé a mi chante perro La vida va a su curso Voy a medio camino El tiempo se me agota Escribo mi destino Después de la jornada Sabe a lo mismo Practico donde puedo Insisto en conseguirlo Vivir la rutina te convierte en piedra También cuando te comportas como la mierda Harto de contratos que te envenenan Open your eyes Vale la pena Casi medianoche en vela Recibiendo mensaje de muertos en pena Tarrega y su capricho adornando mi cena Colores, detalles, alguien te observa La vida no es gratis, tienes un problema Catarsis, la praxis de tu condena Practico pipa, ya no atención plena Soy libre, alebrije, lo dije, good fella Disparo presión sobre la sesión y el hype Hoy traemos barra libre para este cyber high Ya son seis episodios y voy solo como Han Contra todos los clones que no saben ni rapear Y cómo van a saber si solo saben gritar Toman el micro, se ponen a improvisar A estas alturas un buen show es esencial Las cosas como el Farus tienden a ser natural Hello my friend, me gusta el hip hop Están por la verga aunque anden en mil propas Quieren pegar tan duro que van a besar la lona Represento a mi familia, no represento tu zona Hey man, ya son 4.20 la hora El 7 se aproxima y como siempre es otra bomba El ritmo a la línea con el dreamer la corona Estamos fumando a gusto mientras llegan las victorias Haa haa Gracias por ver el video.